Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sector Sierra, marcharon del crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hacia el Zócalo Capitalino en el marco de las actividades del boicot electoral del próximo 7 de junio, en donde también destaca el cierre de oficinas del Instituto Nacional Electoral en la entidad y la quema de documentación del mismo. Durante su trayecto, el representante del sector, Eduardo Sánchez Estrada, dijo que el arribo del Ejército Mexicano a diversas sedes del INE es un acto para intimidar al Magisterio Oaxaqueño y declinar ante dicho boicot. Sin embargo, continuarán con su plan de acción para la próxima jornada electoral. Y bueno, a partir de eso lo que quieren es intimidarnos y con eso mermar la participación de nosotros. Pero finalmente nosotros lo que estamos haciendo no es otra situación anómala o un asunto de confrontación con ellos para que esto se vuelva una revolución. Finalmente las actividades que nosotros tenemos trazadas como plan de acción están bien definidas, bien demarcadas y a partir de eso estaríamos nada más aplicando ese plan que tenemos. En lo que respecta a esta región, destacó que están vigilantes del movimiento de la papelería electoral para proceder con la misma y evitar la elección. Los compañeros del sector Tlacolula están resguardándolo. Ya se está con una representación que tenemos nosotros como parte de la región de la Sierra, lo estamos resguardando y hasta este momento no hemos tenido informes de que se haya podido sacar la documentación porque tampoco sabemos, ya lo investigamos, sabemos que eso ya lo hicieron ellos, los del instituto, ya lo hicieron en el transcurso de la semana e inclusive tienen una bodega alterna en donde tienen toda la documentación. Pero estamos en ese proceso de saber cuál es el espacio específico para poder hacer lo propio. Durante su trayecto se unieron integrantes del Frente Popular Revolucionario e integrantes de comerciantes ambulantes que siguen sin poder regresar al Zócalo Capitalino y la Alameda de León. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.